en relación al asesinato del adolescente Alessandro Guzmán Feliz en el Bronx hace casi dos semanas. Diego Suero, de 29 años, y Gabriel Ramírez, Concepción, de 26, fueron interrogados durante horas y ahora enfrentan varios cargos. Y Víctor Javier Solano en vivo desde el cuartel 48 nos tiene más detalles. Víctor, buenas noches. ¿Qué tal Adriana, Catiria? Buenas noches. Así es, hace solo un momento fueron sacados de este cuartel el número 48 de la policía, los sospechosos número 9 y 10 en relación con el asesinato del joven Alessandro Guzmán Feliz. Los dos son residentes del Bronx y como ustedes bien dijeron, se trata de Sergio Suero, de 29 años, el mayor del grupo de todos los 10 sospechosos que están enfrentando en este momento a la justicia. Suero, como les decía, es también de origen dominicano. Y según las autoridades, sería una de las fichas importantes en este grupo de sospechosos. A diferencia de los demás, enfrenta cargos por conspiración, lo que le daría un estatus de liderazgo dentro de la pandilla de los sanitarios, según la policía ha referido y ha señalado a este grupo. El otro arrestado se trata de, ustedes bien decían, Gabriel Ramírez Concepción, tiene 26 años de edad, también de origen dominicano. Igual que los otros sospechosos, se están enfrentando cargos por asesinato, por homicidio involuntario, también por asalto en pandilla y posesión criminal de un arma. Ustedes recuerdan muy bien que este asesinato del joven Alessandro Guzmán ha realmente conmocionado a toda esta comunidad del Bronx, que desde el primer día del pasado 20 de junio, en el momento en que ocurrió el asesinato, no han hecho más, junto a la familia, que pedir justicia para que se aclare esta situación. Las autoridades han dicho que no van a dejar piedra sobre piedra en relación con este caso, que ha llamado la atención no solamente de la ciudad de Nueva York, del condado de Lebron, sino también en toda la nación, por el hecho de que se ha quedado al descubierto el crecimiento de pandillas como los trinitarios, que siguen sembrando el caos y la violencia en muchos de nuestros vecindarios. Vamos a seguir pendientes. Ellos próximamente tendrán que presentarse en corte ante un juez para que formalice los cargos criminales en su contra. Así que informando desde el cuartel 48 en el Bronx, Víctor Javier Solano, Noticias Univisión 41.